Comencemos, reacciona el discurso ya un poco más en frío, el mensaje del presidente, hablaba el embajador Negroponte y hablaba de ambivalencia, decía, por un lado el presidente Obama pide el uso de la fuerza, por otro lado dice, démosle la oportunidad a la diplomacia. Yo creo que eso es uno de los puntos más importantes que hizo esta noche el presidente, ¿por qué? Porque hoy día nos encontramos en una situación que no existía ni siquiera hace tres días, y eso es que gracias a la amenaza real del uso de la fuerza, Rusia y Siria ahora están en una posición donde le están pidiendo a Estados Unidos que esperen, porque puede ser que lleguemos a una solución diplomática, que de hecho es algo que el presidente Obama y Estados Unidos han estado buscando por más de dos años a este conflicto en Siria. Así que si tenemos la posibilidad de esa solución diplomática, vamos a darle tiempo. El pueblo americano no quiere ir a la guerra, el presidente no quiere ir a la guerra, pero necesitamos también esa amenaza real de fuerza militar para entonces tener esa opción. ¿Se llegó, Alfonso, a este punto porque Estados Unidos amenazó con el uso de la fuerza? No, no, claro que no. Mira, yo creo que el presidente está en esta situación por pura carambola. Yo creo que ya no se esperaba la oportunidad de que Rusia hiciera esta propuesta. Sabemos que el secretario de Estado Kerry cometió un error, hizo en su retórica hipotética, mencionó que la única forma de parar esto era si Siria se comprometía a entregar sus armas químicas y a los pocos minutos ya Rusia estaba haciendo esta propuesta. Pero yo creo que el embajador Negroponte tiene razón. Este es un presidente que quiere ser todo para todos. Por un lado quiere ser el gran pacifista, por otro lado quiere demostrar que es un líder dispuesto a utilizar fuerza militar. Pero el punto aquí es que él tenía que convencer a la nación americana de por qué era importante actuar ahora. Se presentó como que estaba asqueado con este ataque con armas químicas del régimen de Assad. ¿Qué pasó la primera vez que usó estas armas químicas en diciembre? ¿Qué pasó la segunda vez que las utilizó en marzo? ¿Por qué no hizo nada después que trazó esa línea roja? Y ahora viene y dice que hay que considerar esta alternativa, esta propuesta de Rusia. Obviamente hay que considerarla, no tenemos de otra. Pero ¿podemos confiar en los rusos? ¿Realmente están ellos dispuestos a negociar seriamente? ¿O es esta una estrategia para comprar tiempo, para a la larga permitir que se solidifique el régimen de Assad y que continúe matando a la gente? Porque sí, se puede evitar una intervención militar, pero la guerra civil y la violencia continúan en Siria. Yo creo que lo que tenemos que tener en claro aquí es que el presidente Obama sí, siempre le ha asqueado el uso de las armas químicas. La diferencia es que en agosto 21 vimos los videos, vimos la prueba de que el presidente Assad había usado estas armas químicas y que verdaderamente había pasado esa línea roja que el presidente hablaba. ¿Y qué pasó en diciembre y en marzo? No teníamos la prueba que teníamos. No la teníamos, no había ninguna evidencia. Y entonces ahora lo que el presidente está diciendo, desde un punto de vista no solamente nacional, de la seguridad nacional de Estados Unidos, sino desde un punto de vista mundial, tenemos que estar en una posición donde nadie pueda tener la habilidad, gracias, especialmente un terrorista y un dictador como el presidente Assad.